Y justamente Expo Flores fue anfitrión para la conformación de Mesas Técnicas de Erradicación del Trabajo Infantil Agropecuario. Y a este compromiso de erradicación del trabajo infantil se han unido la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, ANCUPA, Asociación de Bananeros del Ecuador, COMAFOR y la Cámara de la Construcción de Quito. Arrancar de una manera estructurada, de una manera técnica para lo que estamos hoy día aquí. En este encuentro Expo Flores dio a conocer cómo fueron los momentos previos a la erradicación del trabajo infantil. No había Valentín que no salía unos letrerotas así grandes en Estados Unidos que decía no compre flor ni ecuatoriana ni colombiana porque hay trabajo infantil, porque se contamina el ambiente, porque se trata mal a la mujer y eso era siempre previo a Valentín. Y eso nos obligó a entrar en ese primer programa que se denominó el Foro Social. Y el Foro Social ha dado nacimiento a Flor Ecuador. Todos los procesos o las elecciones de las comunidades en el Foro Social Florícola se generaron, se pusieron en la lista de chequeo de Flor Ecuador. Como decía Ignacio, este es un tema no negociable, no negociable. Es decir, la finca que no cumple esto simplemente no es el afro de Ecuador. Los temas negociables son tienes tres meses, seis meses, dos meses, lo que sea, para ir ajustando. Lo otro no. Esto es condición sine qua non, el tema de trabajo infantil. Esta alianza estratégica de varios sectores es el alcance a la firma de compromiso de Ecuador por el buen vivir, produce y desarrolla sin trabajo infantil, agropecuario y en la construcción. En Quito, Nelson Carrera, 24 Horas.